Música Música Alalale, lole lole, lole lo la 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 Alalale, lole lole, lole lo la 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 Alalale, lole lole, lole lo la 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 Alalale, lole lo le, lole lo la 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 Ven, 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 ven Hemos salido de nuestra tierra, huyendo de los problemas, corriendo de la pala, buscando mirar, una oportunidad, pa' mejorar, pa' pa' paz, pide la gente, pa' pa' paz, pide la gente, pa' pa' paz, pide la gente, la escopeta, también dicen, y la violencia trae violencia, la corrupción, la destrucción, honestidad, donde te has ido, que no te encuentro ya. Ven, 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 문 tasty a gozar, ven, 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 angi bailar. A la la le, lo 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 le, lo 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 la la, a la la le